El que antes ayer me quería, moreno, ayer tarde no me quiso, cariño que amanecía, moreno, anochecía de improviso, y esa cosa más de que he venido, cariño. Te mande Dios una bala, si pierdes a tu ser, la mentira que asoma por tu tono, me trae por un camino, que cuesta ver pisar en el sol. Y hasta el cante por dentro se me para y va y me crucifica en crudas aves. Busca en mi soberano remordimiento, y de noche te doy la sentencia, te escucho en la herida, mientras canto yo por tiempo. Busca en mi soberano remordimiento, y de noche te doy la sentencia, te escucho en la herida, mientras canto yo por tiempo. Busca en mi soberano remordimiento, y de noche te doy la sentencia, te escucho en la herida, mientras canto yo por tiempo. Busca en mi soberano remordimiento, y de noche te doy la sentencia, te escucho en la herida, mientras canto yo por tiempo. Busca en mi soberano remordimiento, y de noche te doy la sentencia, te escucho en la herida, mientras canto yo por tiempo. Y de noche te doy la tendencia que escucha en la esquina, mientras canto ya por viento. Y cuesta de pisar, en cruz de sol, quiero que no te vayas. Y de noche te doy la tendencia que escucha en la esquina, mientras canto ya por viento. Muchas gracias.